Gracias por este año, gracias por estar aquí Gracias por ser así, tan buena gente, tan buena onda Gracias por compartir todos los días Lamento muchísimo, disculpen por el retraso A todos los que se encuentran aquí Por haber apoyado durante el primer año Por haber sido parte también de este momento ¡BRO! ¡Es la rara! ¡Mierda! ¡Shotty tiene un culo bien grande! ¡Vamos, vamos, Frank! ¡Dale, Frank, no te muerdas! ¿What the fuck? ¿Un gato? ¡Aquí está! ¡Esto! ¡Se fue uno! No me veas así Que estás tan feo No me hagas hacer eso ¡Ale, ale, ale! ¡Salud! ¡Por este! ¡Y muchos más reencuentros! ¡Vamos, Ipti! ¡Salud! ¡Ay, Dios mío! Alcancé el Nirvana Ahora estoy yo con el universo ¡Y me quedo aquí flotando! Creo que no me pueden matar ¡Puede ser que me mate un pollo! Y se cae el primero, fue el puño. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Vale, me lo digo. Oh, shit. Das nare banane. Oh, shit. Nare banane. Let's fucking go. Dios, por favor, bendita en esta bala. Gracias. No me vas a meter en mi paso. Oye, mate. What I want to for today to be in a box, you know? Oye, mate. Vale, uno, dos. Oh, shit. Es como si no hubiera predicho. Ya, no. Rápido, ahora. Me voy a llamar a mi. Uy. 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 Never catching me, you're running The moment Is calling for someone Canel, quítate Te safeo, te safeo Aquí, yuhu Que mamá huevo huevo Te safeo Te safeo Te safeo Hehehe